buenos días chicos y chicas bienvenidos a canal electromeo bueno chicos estamos con mercedes eqs 450 plus eso bueno un coche espectacular que teníamos muchas ganas de probar gracias a star madrid a oscar que nos ha dejado amablemente este qs 450 para probarlo nos hacía mucha ilusión teníamos muchas ganas es uno de nuestros sueños para ahora cumplidos de probar de ver cómo es y todo esto de hacer algunas probitas con este coche y pues hemos hecho bueno nos podemos tampoco nos ha tocado un fin de semana muy malo y lluvia 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 a jarros y tampoco se hemos podido hacer grandes maravillas os hemos dado la opinión del coche para todo el que tenga poder adquisitivo muy grande y quiera comprarse el coche pues es un coche que va a merecer muy mucho la pena o sea que chicos sin más vamos a ver un poco en carretera que nos parece y cómo se desenvuelve este mercedes eqs 450 lo comentamos y vemos dentro vídeo bueno aquí tenemos este super super buga impresionante bueno detallito de manillas impresionante o sea que te acercas con la llave y ya se te abre las manillas con la luz por aquí abajo d de retrovisor se sale una luz con mercedes abajo también muy bonito en la oscuridad se luce muchísimo fijaros en este detalle que tenemos la barra de luz delantera completa completa como entendemos que vendrá el y griega el juniper debería venir con esa barrita sí sí la verdad a ver a las medidas que tenemos de largo es 521 o sea que es un pedazo de pipino o sea es largo prácticamente en la parcela ya veis que sobresale muy grande para el día a día es muy grande pero para viajar impresionante si impresiona impresiona de hecho aerodinámico sí que lo es o sea que tiene 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 su pelito cuanto tiene mmea 106 151 de al 51 bueno está bien sí y de ancho es 192 bien cerca a los dos metros daros cuenta que los nuestros andan en el tuyo creo que andan en 87 por lo tanto 192 es un poquito más ancho deciros que el coeficiente aerodinámico es 0 2 impresionante y en este coche la aerodinámica se nota muchísimo chicos estamos aprovechando a dar las medidas aquí porque está diluviando exactamente cuando estaremos en el parque enseñaremos bienvenida que da también es de lujo o sea que las luces que dan en la pared son muy 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 bonitos el lujo por todas partes por todas partes ahora lo vas a llevar tu mi amigo y es impresionante el lujo realmente coches para viajar como lo veis la varita esta trasera o sea que ya viene de serie y también es muy visible y luce luce un montón si la verdad es que la iluminación tanto exterior como interior está impresionante cuando vas marcha para atrás esta cosita se despliega se pone así y ahí hay la cámara si la cámara siempre está limpia o sea no afecta ni agua ni nada de esto porque siempre está escondido y no tienes que tener ningún pañuelo ni nada de esto para limpiarlo ni nada de esto o sea que también es para para tener en cuenta bueno vamos a hacer una prueba de carga con este mercedes eq s 450 plus sí qué problema nos encontramos que la carga está en un lado y tenemos que usar el cargador d o sea por decirlo tenemos que ocupar dos plazas como pasa en muchos coches que no están pensados para tesla tienes la tapa de carga en el lado derecho del coche y nos encontramos que la plaza de la manguera original es la del lado izquierdo por lo tanto nosotros tendremos que utilizar la del lado que no nos corresponde que correspondería a esta plaza que está aquí por lo tanto vamos a hacer la prueba de carga a ver a cuánto consigue cargar tenemos creo que un 16 por ciento de batería sí pues chicos ya está cargando si la manguera está puesta correctamente luz de color azulita como veis hay y vamos a ver qué dice la app de momento 61 de momento está cargando tenemos el 15 por ciento de batería 61 kilovatios 131 acaba de pegar un salto importante recordaros que este coche carga hasta 200 kilovatios 131 que bueno está bastante bien estamos en los cargos 190 pues ya lo veis que está cargando prácticamente al tope de su de su carga me me hago muy muy bien esto ya son cargas importantes verdad sí la verdad es que 194 realmente creo que va a llegar al a los 200 kilovatios que tiene velocidad bueno hoy nos toca pagar chicos darle likes aquí bueno 198 pues sí prácticamente los 200 kilovatios bueno fijaros una cosa muy interesante de la carga llevamos un 40% y sigue cargando a 181 kilovatios eso es súper importante en un coche el nuestro no carga tan rápido a con un 40% o sea daros cuenta que la carga aguanta la curva de carga muchísimo 179 con un 40% impresionante bueno chicos os vamos a explicar un poquito las cosas las cosas que hemos visto de este eqs 450 plus la dirección sobre todo la dirección va fluida 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 bueno vamos a explicaros lo que nos ha parecido malo no hemos visto nada si detallitos no nos gusta que las ventanillas se bajen bajan a la mitad se bajan a la mitad cuando abres el coche eso no me gusta el puerto de carga antes me lo he dejado abierto no me gusta porque estamos acostumbrados a que se cierra solo y aquí ya lo dejaba abierto hay esos detallitos que estás acostumbrado a unas cosas pues ahora los vemos extraños cosas que nos han gustado muy mucho muy mucho suspensión sube baja comodidad tiene una suspensión impresionante yo entiendo que es neumática no lo tengo claro pero entiendo que es neumática porque tenemos la opción como veis aquí tenemos la opción de elevar la altura si nosotros le pulsamos sobre esa opción tanto en marcha como en parado el coche se eleva bastante por lo tanto la suspensión es neumática entiendo yo después otro detallito del que no se oye nada intermitente o sea que te lo pones y te hace tic 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 pero muy 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 que no se oye nada en viaje es una locura o sea es una locura lo que este coche está pensado para viajar daros cuenta que es un coche muy grande mide 5 4 metros 5 metros 5 21 el coche es inmenso para maniobrar pero como vira como dice la dirección es espectacular espectacular o sea hay pocos coches que giren también como este coche verdad mime o sea para amarrar está pensado hacia la no te lo piensas o sea que aquí es tan largo pero como aparca o sea como viras entras en un parking y los giros es impresionante parece que llevas un panda o sea es alucinante si está pensado para viajar la comodidad en en carretera es brutal aunque él dice que los asientos son un poco duros para mi gusto los asientos son un poco dura a mí me parece que no no ni duros ni nada no sé a ver qué dice gaitán pero para mí son un poco duros he de darle la razón a gaitán por una vez he de dársela este coche para viajar es de lo mejorcito que hay yo creo que de lo mejorcito que hemos probado sobre todo en cuanto a suspensiones el mercedes ha hecho un coche de lujo de verdadero lujo mercedes ha hecho ya no un coche de lujo que también hay que pagarlo eso lo tenemos todos claro pero buen trabajo pero el trabajo que hay detrás de este coche suspensión dirección detalle mira como decías tú esto que es muy intrusivo y todo esto pues yo a tener asiento ahora subido a tope que me gusta que asiento está bastante alto pues no lo veo tan tan intrusivo yo esto lo veo un poco intrusivo esto de aquí lo veo intrusivo y esto está como muy alto para mi gusto pero pero bueno sí pero te acostumbras rápido con esto la verdad es que está el detalle la iluminación que luego lo vamos a enseñar de noche sí 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 además se puede pegar las fotos y todo que hablábamos antes la iluminación es una locura todos los detalles de seguridad una brutalidad detalles de seguridad el tema de cuando dar los intermitentes te pega un aviso sonoro grande que se nota mucho es un tema que me ha gustado bastante el tema de espacios pues es increíble y el tema de detalles del coche compres puntes en rojo además iluminación iluminación también parpadea cuando es cierto te olvides en termina iluminación del coche cuando pasa algún coche también te parpadea la iluminación del coche dentro es muy cómodo la parte trasera también es muy cómoda y bueno en general a ver lo vale porque lo veníamos diciendo por el camino es un coche que cuesta un pastizal sí pero lo vale lo suyo pero lo vale como unidad que sientes en el coche y a gusto que te sientes bueno todo el tema de memorias como veis todo el tema de memorias asientos calefactables ventilables eso viene completito el volante tiene increíble y después agarre que tiene a la carretera o sea que va con un aplomo o sea el agarre bueno no muy bueno no se despega aerodinámica también que tiene es increíble si tiene 0 20 de aerodinámica los consumos muy buenos estamos hablando consume más en ciudad que en carretera esto es verdad verdad pero mira el mío también consuma más en ciudad que en carretera es curioso pero consume más en ciudad que en carretera es un coche que en carretera puede ir tranquilamente en 19 20 bueno pues es un coche que tiene 330 caballos tracción trasera por lo tanto empuje tiene de sobra luego tiene los modos de conducción tiene los modos de conducción como veis aquí él tiene el core y eco confort sport y este que no sé lo que es bueno una cosa que nos gusta es esto verdad mero fíjate ahí cargador 6 de 6 libres está conectado directamente 350 kilovatios por lo tanto te va dando los puntos de carga en la ruta me parece muy muy interesante bueno y vamos a decir la verdad que eco no hemos probado si lo puse ayer un segundito pero no me gustó y como no me gusta ningún coche el eco por lo tanto en confort el coche va muy bien yo no le he notado gran diferencia de confort es por daros cuenta que este coche tiene tracción trasera 330 caballos tiene una autonomía wltp de 750 kilómetros que ni por el forro o sea veréis la pruebita de autonomía también y ahí vais a salir de dudas pero ni por el forro pero la curva de carga nos ha sorprendido mucho la curva de carga bien pero tiene su pequeña explicación que es que tiene mucha batería entonces no es lo mismo rellenar 70 o 75 kilovatios que tienes cuando llegas al 80 por ciento ya la curva de carga baja mucho que este cuando llega al 50 60 por ciento la curva de carga todavía es brutal pero la tiene muy muy buena o sea tiene una curva de carga que ya la habéis visto antes está en 120 kilovatios con el 80 por ciento en 26 minutos continuamos el viaje no me parece excesivo un café y poco más ya que más cosas a destacar mmeo los asientos muy cómodos a mí me parecen un poco duros que se calientan hasta arriba ahora que si tú tienes dolor de espalda o incluso en cervicales esta opción perfecta no se calienta solo lumbares y el culito que calienta todo es un lujo bueno el maletero maletero puedes llevarlo tres cadáveres puede meter ahí podéis asesinar a medio barrio porque los podéis meter todos atrás es impresionante y luego tiene otro huequito debajo abres el maletero y luego te metes para cables y todo bueno pues como veis el maletero enorme esto es de locos incluso fijaros que debajo lleva los los cargadores cargadores lleva un buen hueco otro hueco más adelante sobre todo es la apertura tú mírate siendo un coche sedan la apertura de este coche es altísimo lo que tú deseas en el tuyo fíjate ponte tú al lado sobra medio metro chicos desde al portón aquí te puedes poner maletas así así como tú quieres es muy largo muy hondo mucho detalle mucho bueno pues aquí veis los interiores asientos súper cómodos los asientos aquí veis todos los interiores detalles de las pantallas los huequitos ahí abajo tiene un montón el hueco de aquí detallitos de las puertas que están genial las plazas traseras a todo detalle iluminación aquí tenemos también asientos abatibles todas las plazas traseras toda la iluminación leds a juego por todas partes y esto aquí se puede cambiarse las leds de la climatización de las puertas de todo los asientos aquí son enormes bueno como veis el techo está dividido en dos partes la parte trasera nuestra y luego la parte delantera se cierra con cortinilla no hay ninguna pega iluminación en el coche por todas partes parte delantera se abre y la parte delantera se abre correcto se abre para arriba sí bueno aquí veis toda la parte delantera del coche que es una auténtica pasada a la parte central y luego por las plazas traseras pues una pasada sobra muchísimo sitio aquí adelante bueno aquí fijaros por aquí sobra todo y las plazas traseras comodísimas bajar a los asientos si los asientos si los asientos se reclinan comodidades todas todas suben y bajan los baja esa parte central a ver qué es aquí todo se abre la parte central que no tiene huecos y para los vasos y todo esto hay boquitos muy completo muy completos y toda la parte trasera una maravilla de espacio espacio por todas partes es para tener chofer sí y ahora os enseñamos la iluminación de noche que es un espectáculo lo vais a ver ahora fijaros el interior locura podéis elegir cualquier color de noche el coche es impresionante toda la parte de arriba los detalles en los asientos todos los asientos la parte de la climatización la parte esta la verdad es que el detalle interior de noche es una verdadera pasada es una verdadera pasada aparte la la barra trasera también es increíble la parte delantera es una pasada me a me hago no sé si se llega a encender eso no sé pero el tema de iluminación está también muy 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 bonito con los difusores toda esa parte bien impresionante bueno según nos acercáis al coche los detalles de bienvenida es una pasada está súper conseguido bueno qué más decir de este coche pues que tiene razón Gaitán que para viajar pues es de lo mejorcito que hay de lo mejorcito que hay Mercedes hace un trabajo espectacular pero pues hay que tener la pasta para comprarse este pepino sí esa es otra que no está al alcance de de muchos de muchos bolsillos ni de nosotros tampoco que nos decía Oscar bueno si os gusta igual lo compráis no sí bueno se nos regalan aceptamos esto es así lo aceptamos con todo gusto en blanco mejor bueno lo estamos probando a gusto porque lo estamos teniendo cuatro días es una pena que nos haga tan mal tiempo pero lo estamos disfrutando sí como unos enanos vamos estamos disfrutando pues ya hemos ido a madre ya sabes que venimos de Madrid volvemos para Madrid y estamos disfrutando un montón del coche y sí que aunque sabemos que no está al alcance de todos los bolsillos pero nos hacía mucha ilusión de tenerlo probar este coche y tenerlo unos días de hecho es uno de los coches que a mí hasta día de hoy me ha gustado más de todos por mucho que no es un SUV que a mí me encantan los SUV o sea que este este sí que me aceptaría como un regalo con mucho gusto jajaja bueno chicos una cosa muy interesante que nos ha gustado mucho es cuando porque ahora mismo estábamos hablando Eleni y yo el volante te queda muy atrás te queda muy adelante aquí tenéis un apartado de ajustes de asistente de configuración bueno pues como veis aquí ponemos la altura vamos a poner mi altura 1,83 que mido yo 1,83 y ahora le damos iniciar posicionamiento enfoca para aquí y me coloca el asiento el volante y listo no sé y está todo preparado para ti yo me veo muy adelante el respaldo el volante me come es porque no conduces correctamente pues no conduzco correctamente es una prueba interesante pero no me gusta vale pero tú pruébate darte una vuelta a ver si realmente es tu tu medida de conducir como como marca no me gusta pero pruébalo voy a probar bueno hay cositas como el ajuste de los cintos es una cosa que me gusta bastante en cuanto tú te montas el coche y coge tu posición siempre que te montas en el coche está desplazado el volante metido para dentro el asiento para atrás y te sientas muy cómodamente es muy cómodo de entrar y salir y cuando te vuelves a colocar dentro del coche se te ajusta el asiento se ajusta todo y también se ajusta el cinto a tu cuerpo que es una cosa que también me gusta bastante y una de las cosas que más me gusta del coche es el silencio si es muy silencioso está a todo llover carretera mojada y el coche no se oye absolutamente nada ¿eh me ha meao? si yo creo que el más silencioso que hemos visto en tal momento ¿verdad? si y el detalle es buenísimo el detalle que tiene se puede cambiar color ¿verdad? si color podemos poner el que queráis tenéis todos los colores que hay yo lo puse rojo pero lo tenéis azul, verde, amarillo todos los colores y lo podéis cambiar todo independiente los las puertas el suelo el techo va todo con diferentes colores iluminaciones incluso le puedes poner la tonalidad más clara más oscura que quieras está muy bien el menú está completo y bueno realmente tampoco tienes que hacer muchas más cosas el piloto automático funciona muy bien un menos un menos aquí en este coche no hay chuches aquí no te puedes meter nada no aquí no te vas a desmontar nada con herramienta Tesla decía Elena hace un minuto decía yo ¿dónde meto aquí la herramienta Tesla? para desmontar algo primero que no hace falta aquí porque viene completito completito pero es muy aburrido el equipo de música sí, sí, suena buenísimo te quedas sordo no sé si pone ahí inicio de radar de trabo límite 80 y en general pues es un coche para viajar espectacular sí nos hemos hinchado a hacer kilómetros y y muy bien los consumos perfectos la información que te dan las pantallas perfectas no os hubiera gustado el que viene con toda la pantalla con toda la consola central se lo comentamos a Oscar le dijimos que queríamos aquí toda la pantallita esta cuenta que hay una opción de tener no me acuerdo como se llama tiene un nombre sí pero bueno aquí se puede pegar fotos de los niños pero bueno es como una especie de madera queríamos el mismo de Gaitán y no ha podido ser ya pero bueno porque el que tenían se lo vendieron a él ya como es el mismo el coche las opciones son las mismas conducción es el mismo ya falta algún detallito como la pantalla trasera de los niños hay detallitos porque esta no es la versión alta de gama pero bueno es que ya prácticamente es más o menos lo mismo pero la potencia es la misma el coche es lo mismo nos encantó como es el coche este coche para viajar no tiene rival es una pasada una verdadera pasada no sé qué más contaros pero si queréis ponernos en la caja de comentarios que quería saberlo qué os ha parecido o qué idea qué nos ha parecido esto o lo otro pero bueno lo que me impactó es el giro radar fijo límite 80 el giro sí el giro de mercedes bueno yo lo sabía que giro de ángulo de giro del volante que de mercedes es muy amplio pero de 5 metros 21 centímetros cómo se mueve cómo te mueve el coche cómo se mueve lo de la suspensión es brutal y bueno tiene unas cosillas que que realmente los otros no lo tienen y da gusto probarlo sí sí la verdad es que era una teníamos muchas ganas de probar este coche y bueno pues eso eso ha sido todo chicos eh es una pena que tengamos que devolverlo sí pero nos ha encantado el coche nos ha encantado eh su peso en oro vale sí vale vale lo que vale sí pero bueno no está al alcance de mucha gente pero también tenemos que sacar estas cositas en el canal porque nos gusta sí nos gusta conducir estos coches y que vosotros lo veáis y que lo disfrutéis con nosotros punto negro punto negro aquí tengo un punto negro pues nada chicos hasta aquí el vídeo del EQS 450 plus espero que os haya gustado así la naturalidad con que nos caracteriza el canal decimos la si hay alguna duda o alguna pregunta ya nos preguntaréis en comentarios y suscribiros al canal chicos sí o sea que para todo lo demás Mastercard exactamente adiós adiós bueno adiós adiós a todos y hasta el próximo vídeo adiós adiós